El 2014 está por terminar, grandes hechos han acontecido a lo largo del año y Publinius comparte una edición especial con lo más destacado de la labor periodística en edición multimedia. Conoce el top 10 de los videos más vistos por nuestros lectores. La ex conductora mexicana de Fox Sports, Tania Rincón, visitó Guatemala para promocionar la Copa Samsung. Durante la actividad hizo un tiempo para hablar sobre su participación en el Mundial de Brasil 2014 y las experiencias que viviría en la fiesta futbolística. En abril pasado se dio a conocer el lamentable asesinato del reconocido chef guatemalteco y dueño del restaurante cacao, Humberto Domínguez. El cadáver del artista culinario fue encontrado en una cuneta en Villacanales con un disparo en la cabeza, hecho que conmocionó a la sociedad guatemalteca quienes lamentaron su fallecimiento. La vicepresidenta Roxana Valdetti fue agredida por una activista en el marco de la presentación del informe del segundo año de gobierno del presidente Otto Pérez, a quien le arrojaron cal en el rostro por lo que fue internada en un hospital por irritación de la faringe y conjuntivitis aguda. Las responsables fueron detenidas y procesadas por la agresión. Otro hecho lamentable ocurrió cuando un incendio provocado por un cortocircuito arrasó con el mercado de la terminal causando pérdidas de alrededor de 500 millones de quetzales. Todos los comerciantes del lugar se vieron afectados en el siniestro. Dos estudiantes del Instituto Nacional de Señoritas Centroamérica fueron baleadas a quemarropa frente a la escuela. Carla Daniela Oskal, de 17 años, falleció el día del incidente, mientras que su hermana menor, Nancy Paola, de 15, falleció semanas después debido a la gravedad de sus heridas. Una buena noticia y que definitivamente cautivó a los guatemaltecos fue la apertura del primer bar de hielo en Guatemala. El Arctic Bar by Brava Gold es una taberna erigida en hielo en el que puedes vivir una gran experiencia junto a tus amigos a 20 grados bajo cero. La banda criminal del reo y capitán retirado Bayron Lima operaba desde hace 15 años en el sistema penitenciario y lucraba con el traslado de reos a otras cárceles. Esta fue desbaratada por las autoridades del Ministerio Público en conjunto con el Ministerio de Gobernación. Un lamentable suceso ocurrió luego de que se disputara el clásico 278 entre Municipal y comunicaciones después de que una turba identificada como seguidores de Municipal acabaran con la vida del aficionado crema Kevin Díaz de 17 años, a quien golpearon y apuñalaron en el abdomen lo que le provocó la muerte. El segundo video más visto en Pugli News fue la sospecha que surgió por el supuesto copy-paste que el ex precandidato presidencial por el partido líder Manuel Valdizón realizó en su tesis doctoral en el que se encontraron párrafos muy similares de otros sitios web como Wikipedia y monografías. El video más visto y que encabeza el listado de la edición multimedia de Pugli News con más de 22.000 vistas es el de las frases del reo Bayron Lima que generaron polémica en el ámbito político tras su captura. En el mismo realiza serios señalamientos en contra del presidente Otto Pérez y del ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. Esto ocurrió luego de que las autoridades desarticularan la red criminal que Lima lideraba. Estas son las noticias multimedia que destacaron en Pugli News a lo largo de 2014. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que la armonía prevalezca en sus hogares y que sus pensamientos, decisiones y acciones los acerquen cada vez más al éxito. Feliz año 2015.